A continuación, daremos inicio a la conferencia magistral Políticas Públicas para Impulsar la Productividad y el Empleo por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida Para dar inicio, cedo la palabra al moderador Manuel Reguera Rodríguez, Presidente de la Comisión Jurídica de la Confederación de Cámaras Industriales Con Camín Señor Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos Compañeros Industriales Señor Secretario del Trabajo y Previsión Social Que hoy nos honra con su presencia Voy a tener el gusto de leer una muy breve semblanza de la currícula del señor licenciado Alfonso Navarrete Prida El señor licenciado Alfonso Navarrete Prida es un abogado político y mexicano Licenciado en Derecho por la UNAM, FES, Acatlán Tiene maestría en Derecho por la Universidad de Sevilla en España Miembro del Partido Revolucionario Institucional Ha sido Procurador General de Justicia del Estado de México Diputado Federal de la 61ª Legislatura Vice Coordinador Jurídico del Grupo Parlamentario del PRI Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública Presidente de la Comisión de Derechos Humanos Y desde el 1º de diciembre del 2012 Es Secretario del Trabajo y Previsión Social de México Fue también Subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación Subprocurador General de Control de Procesos en la Procuraduría General de la República Subprocurador General de Procedimientos Penales en la Procuraduría General de la República Alfonso Navarrete es miembro de la Academia Nacional Y de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Señor Secretario, su presencia nos honra en este colegio Asesor también del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Leche Industrializada con Azupo, Liconza En diversos gobiernos estatales Señor Secretario La industria aquí representada Que somos los empresarios grandes Las reconocidas transnacionales Pero también somos los micro, pequeños y medianos empresarios Y que generamos mucho más de la mitad de las plazas de trabajo formales en el país Es por esto que necesitamos una justicia laboral Que defienda los intereses del trabajador Pero también las circunstancias de los empleadores Que apuestan día con día al crecimiento de nuestro país Y que a veces son víctimas de injusticias y abusos Que los llevan a la quiebra Con laudos que lesionan su economía Y por ende su capacidad de producción Reconocemos que las huelgas Hoy son cuestión del pasado Gracias al trabajo e intervención de las autoridades laborales En conjunto con el sector sindical Y por supuesto con el compromiso del sector patronal El ritmo de crecimiento de nuestra economía No ha permitido disminuir los niveles de pobreza Desempleo, subempleo Y en general de la informalidad económica Con sus efectos negativos Para las condiciones de bienestar De millones de mexicanos Por lo que consideramos necesario Seguir construyendo acuerdos Estrechando vínculos entre trabajadores y patrones Así como entre los sectores productivos del país Que son un factor fundamental En el crecimiento económico de México En materia de aumento al salario mínimo Se tiene que ir con mucho cuidado Con mucha mesura No se puede politizar el tema No podemos desconocer Un elemento regulador de la economía mexicana Acorde con la realidad mexicana No se puede borrar de un plumazo El trabajo de más de 20 años Del sector patronal y obrero Que han contribuido al crecimiento armónico De la paz laboral y salarial del país No desconocemos los industriales La necesidad de revaluar los salarios en el país Pero requerimos necesariamente Como condición sine qua non De un aumento a la productividad Y a la competitividad Con el único fin De reactivar la economía nacional Que al tener los trabajadores Un mejor poder adquisitivo Las empresas lo verán reflejado En sus ventas nacionales Señor secretario Navarrete Prida Necesitamos un México próspero Y ordenado Donde todos tengan oportunidades similares Para progresar Único camino para el bienestar social Que tanto nos preocupa A los mexicanos en este momento Muchas gracias, señor Muy buenos días Gracias tengan todas y todos ustedes Me permito adelantar un saludo fraterno Un saludo respetuoso Un saludo con mucho agradecimiento Y con mucho reconocimiento A todos y cada uno de los miembros De la CONCAMIN De parte del señor presidente de la república Que estoy cierto Se los reiterará al mediodía Que tenga el honor De poder compartir Y de partir con ustedes El día de hoy Señor presidente De la Confederación de Cámaras Industriales De los Estados Unidos Mexicanos Francisco Fontanet Mange Muchas gracias por su amable invitación A participar en esta reunión anual De industriales 2014 Licenciado Manuel Reguera Rodríguez Presidente de la Comisión Jurídica De la CONCAMIN Y moderador de esta mesa Muchas gracias por sus amables palabras Directora general de CONCAMIN Tania Me da mucho gusto poderla saludar Señores expresidentes de la CONCAMIN Que nos acompañan Saludo con afecto A las señoras y señores Representantes de las cámaras Asociaciones y organismos afiliados Que integran la CONCAMIN Amigas y amigos de los medios de comunicación Funcionarios públicos De la Secretaría del Trabajo Que nos acompañan el día de hoy Señoras y señores La celebración de esta reunión Es una ocasión propicia Para refrendar mi mayor reconocimiento A la destacada trayectoria De servicio y compromiso De los industriales de México Así como su valiosa contribución Al fortalecimiento De la vida institucional de nuestro país De manera particular Quisiera reconocer Y quisiera felicitar A mi amigo Francisco Fontanet Presidente de este organismo Por los notables logros Alcanzados en su gestión Y sobre todo Por algo que quiero Reconocer aquí públicamente Su dinamismo Su gran vitalidad Con la que ha conducido La CONCAMIN Todos los días Quisiera reconocer Y valorar La muy importante Contribución De la CONCAMIN En el proceso De deliberación Y aprobación De las reformas Estructurales Promovidas por el Presidente de la República Enrique Peña Y que estemos ciertos Que con este nuevo Andamiaje legal Se abre para México Una nueva etapa De oportunidades Para impulsar El crecimiento Sostenido De la productividad Y la competitividad De la economía nacional Esta agenda De reformas Todas ellas Transformadoras Nos plantea Grandes retos Y nuevas oportunidades Como lo comentaremos En un momento más Por eso estoy cierto Que México Seguirá contando Con la participación Comprometida Y responsable De los empresarios E industriales Para hacer realidad Una nueva etapa De crecimiento Y prosperidad En donde A fin de cuentas Todos los mexicanos Tengan derecho A un trabajo Digno A un trabajo Socialmente útil A un trabajo Decente Como lo señala La Organización Internacional del Trabajo Que genere Bienestar Seguridad Y una mayor Calidad de vida Para los trabajadores Y sus familias Por ello Sin más preámbulo Iniciaría mi intervención Que trata Sobre los retos Que en materia De política laboral Enfrenta nuestro país Y cómo los estamos Abordando Desde la Secretaría De Trabajo En estrecha Coordinación Con los sectores Productivos Quisiera comenzar Haciéndoles Un comentario Global Las perspectivas En el mundo No son nada Halagadoras En materia De empleo Las perspectivas Para los próximos Años No son buenas En materia De empleo El mundo Tiene que generar Cuarenta y siete millones De empleos En los próximos Cinco años Y su capacidad Inercial Con las expectativas De crecimiento En el escenario Más generoso Solamente Tienen capacidad Para generar Cuarenta millones De empleos En cinco años Tendremos siete millones Más de desempleados A nivel mundial Que alcanzarán En total En materia De desempleo Una población Similar A la que tiene El país En su conjunto En el mundo Eso Significa En otras palabras Que el aumento En la informalidad En la subcontratación En el empleo Precario Y en el empleo Friccional O en condiciones Críticas De ocupación Es uno De los temas Centrales De la agenda Post 2015 De Naciones Unidas Y eso Significa Para nuestro País La primera Razón Con toda Claridad De que Lo que no Hagamos Nosotros Por nosotros Mismos No nos va A venir A resolver El resto Del planeta Es la Primera Razón De por qué Eran necesarias Las reformas Estructurales En México México Tiene uno De los mercados Laborales Más grandes Y complejos Del planeta Tiene una Población Económicamente Activa De 52 Millones De personas Y es El décimo Primer Mercado Laboral Más numeroso Del mundo Y por su Heterogeneidad En el que Coexisten Empresas Micro Y pequeñas Informales Y grandes Empresas Multinacionales Modernas Y exportadoras Como bien lo sabe Nuestro presidente Aquí también presente Rodrigo Alpizar A quien le agradezco Mucho Que nos Acompañe En este Contexto Al iniciar La presente Administración México Enfrentaba Los siguientes Retos Primero Una clara E insuficiente Creación De empleo Formal Y por consecuencia Elevada Proporción De empleos Informales Escasos O nulos Incentivos Para la Formalización Del empleo La desvinculación Entre las actividades Del sector productivo Y las competencias Y habilidades De la fuerza Laboral Los bajos niveles De productividad Laboral Por lo tanto Y el bajo Poder adquisitivo Del salario Al que ha hecho Referencia Con mucha Attingencia Nuestro Director General Jurídico De la Concamín Todo ello Es una misma Esfera Si no tenemos Una educación De calidad Que se vincule Con la producción Nacional Lo que tenemos A fin de cuentas Es una generación O generaciones Perdidas Que van a ir a dar Al subempleo Al desempleo Y a la frustración Social Si no tenemos Por lo tanto Esa fuerza laboral Que vaya acorde Con calidades Y capacidades En la educación Lo que tenemos Es una muy baja Productividad Y eso se traduce En informalidad Si elevamos Las tasas De informalidad Lo que estamos Teniendo Es un país En donde Se achica Quienes son Los que contribuyen E impulsan Al mercado Nacional Y a quienes Se tiene que cargar Porque no cotizan Porque no tienen Seguridad social Y porque requieren Por lo tanto De apoyos De política social Si todo esto Lo sumamos Con una Que se traduce La falta de productividad En una baja Percepción económica Pues tenemos El modelo de país Que hoy Cuenta Con el cual Cuenta México A fin de cuentas Esto significa Tener un México De contrastes Los amplios Contrastes De México Son un freno Al desarrollo Por un lado Tenemos un México Moderno Con sectores Dinámicos Y en crecimiento Como las manufacturas En las que se desarrollan Ramas como la Aeroespacial Y automotriz De vanguardia Pero también Existe un sector Tradicional Con empresas Pequeñas Atomizadas En su mayoría Informales Y poco productivas Que son Cada empresa Informal 45% Menos productiva Que una empresa Formal En promedio Y que esto se refleja Evidentemente En el mosaico De país El 5.8% De las empresas En México De las grandes Empresas Tradicionales Genera El 20% Del empleo Con un 6% En la productividad De México El 40% Del empleo Lo generan El otro 6.5% De empresas Tradicionales Que tienen Cada año Una disminución Gradual De la productividad Para decirlo De otra manera La gran fuerza Laboral Del país El 72% De todas las personas Que están contratadas En México 72% Genera Y aporta Solamente El 25% Del PIB Al país El 75% Del PIB De la riqueza De este país Lo genera Únicamente El 25% De la fuerza Laboral Y de la industria Este 72% Se localiza En las micro Y pequeñas Empresas Atomizadas El otro 75% Se localiza En las grandes Empresas Con capacidad Productiva Con capacidad Para crecer Innovar Y competir En el mundo Cuando aquí Se habla De salario Mínimo Solamente Lo dejo De reflexión Porque no es El tema Se están Refiriendo A ese 72% De Mexicanos Que generan El gran número De mexicanos Poco productivos Y mal pagados Que laboran En pequeñas Empresas Y micro Empresas No en las Grandes Empresas Que no tienen Como referencia Base Pagar un salario Mínimo No lo hay Sus niveles De contratación Son muy superiores Al aumento Del salario Mínimo Mensual La pregunta Cada vez Que hablemos De aumentarle A ese 72% Su mayoría Informales El salario Mínimo Es Y quién Lo va A pagar Porque son Micro Comercios Que apenas Sacan Para la Nómina Que el costo Laboral De la Formalización Pago De impuestos Seguro Social Pago De nómina Etcétera Los consumen Que tienen Pocos Trabajadores Que tienen Métodos Antiguos De trabajo Que están Muy poco Concatenados A cadenas De valor Y de producción Y que decir Por una señal Si les vas a Parar ahora Más a tus Trabajadores Les implica A ellos Tres posibles Decisiones La primera Es que Trasladen Su costo Laboral Al producto Que están Haciendo O desarrollando O al servicio Que brindan Una tintorería Una plomería Una ferretería Una tienda De abarrotes La segunda Es que Despidan Gente Para que El costo Laboral No lo saque De mercado En el servicio Que están Proporcionando Y la tercera Es que Contraten Personas Por fuera A las que No les Paguen Lo que Les están Diciendo Que tienen Que pagar Uno De ellos Se llama Inflación La otra Alternativa Se llama Desempleo Y la tercera Alternativa Se llama Informalidad Porque Alguien Tiene Que pagar Esos son Los temas Que tenemos Que hablar Cuando hablamos De salario Mínimo De que Estamos Hablando No de las Grandes Empresas Sino de Estos Pequeños Comercios Donde Alguien Tiene Que terminar Fondeando Y ese Fondeo Ver si No Aleja A las Personas De su Capacidad De Formalizarse Porque Pone La Barra Mucho Más Alta En Materia De Salario A Nivel Regional En México Subsisten También Diferencias En Materia De Productividad Que Nos Explican En Mucho De Dónde Se Expresan Los Problemas Sociales Con Mayor Virulencia En El País Hablo De Los Problemas Sociales No De Focos Que Tienen Que Ver De Delincuencia Por Mercados Específicos De Competencia De Consumo De Productos Muchas Veces Ilegales Sino De Dónde Vienen Los Problemas Sociales Nuevo León La Entidad Más Productiva Del País Es Ocho Veces Más Productiva Que Guerrero La Entidad Menos Productiva Del País Y No Es Gratuito Que Sea Guerrero En Un México De Ciudades Como La Ciudad De México Monterrey Guadalajara Y Puebla Tlaxcala Que Tienen Una Composición Industrial Más Diversa Se Vuelven También Las Más Productivas Mientras En Guerrero La Productividad Por Trabajador En Dólares Es De 5 281 Dólares En Nuevo León Es De 42 281 A Eso Nos Referimos Con Un Mercado Heterogéneo El Desomoprimero Más Grande Del Planeta Y Sin Duda El Más Desigual Que Hay En El Continente En Este Mercado Desigual Los Últimos 30 Años El Crecimiento Del País El Crecimiento Económico De México Ha Estado Muy Por Debajo De Su Potencial Ha Sido Insuficiente Para Abatir La Pobreza Que Aún Afecta Millones De Mexicanos Así Como Para Mejorar De Manera Significativa Su Calidad De Vida La Causa Principal Del Bajo Crecimiento Ha Sido Una Tendencia Negativa En La Productividad Total De Para Para Foro Económico Mundial Que Son 12 Pilares En El Conjunto De Esos Pilares De La Productividad Capacidad Productiva Infraestructura Capacidad Tecnológica Los 12 Pilares Plataforma Laboral México Año Con Año Ha Perdiendo Punto Cuatro Por Ciento En Treinta Años Y En Veinte Años Si Lo Hiciéramos Más Pequeño Casi Un Punto Por Año De Productividad En Los Factores Totales Las Razones Son Diversas La Primera Es Que Se Ha Intensificado Las Niveles De Desigualdad Ante La Globalización Que Hicieron Que Empresas Fuertes Capaces Y Competitivas Salieran Adelante Y Son Las Que Elevan En El Promedio La Productividad Nacional Frente A Regiones Enteras Que No Tienen Esa Capacidad Y Que Lo Que Ofrecen Son Mayormente Servicios Y Que Fueron Quedándose Más Y Más Y Más En El Rezago Podríamos Considerando Además Que Sería Simplemente Una Generalización Dividir El País En Dos En La Parte Norte Y En La Parte Sur Del Y Y Donde Se En Cuentran El Mayor Número De Problemas Que Factor Por Dar Solamente Un Ejemplo Influyó A Esto Vean La Entrada De China A La Organización Mundial De Comercio Y De Corea Y Vamos A Empezar A Entender Año Con Año Cómo Fuimos Perdiendo Capacidad Productiva En El País Al Grado Tal Que Hoy Recuperamos Capacidad Productiva De La Empleo Y Del Ingreso Nos Hace Tener Mejores Salarios En Competitividad Frente A Los Trabajos Chinos Este Mosaico Nos Indica Claramente Y Nos Explica Por Qué Tenemos Una Elevada Tasa De Informalidad En México 60% Al Inicio De Esta Administración Era Informal De Trabajadores Frente A Un 40% De Trabajadores Formales Cada Vez Que Dábamos Diez Pasos Avanzábamos Solamente Cuatro Porque Detrás De Nosotros Hay Seis Pasos Donde Tenemos Que Cargar Con Personas Que No Pagan Impuestos Que No Tienen Seguridad Social Que No Tienen Prestaciones Y A Las Que Como Política De Gobierno Había Que Generar Miles De Millones De Pesos En Recursos En Política Asistencial Necesaria Y Legítima Pero Que No Le Permiten Al País Desarrollar Su Potencial Sin Duda El Principal Reto Entonces En Política Interna Para Decir Hay Que Elevar La Productividad El Primero Y Principal No Es Irnos Por El Tema De Elevemos El Ingreso Es Incentivemos Realmente La Formalización Del Empleo Cone Val Dice Que Es Mejor Para Que Alguien Alcance La Línea De Bienestar Que Alguien Sea Trabajador Formal Que Tenga Prestaciones Que Tenga Seguridad Social Que Tenga Vacaciones Que Tenga Aguinaldo Que Tenga Reparto De Utilidades Que Pueda Entrar En Programas De Capacitación Que Pueda Certificar Habilidades Eso Eso Hace Más Por Alcanzar La Línea De Bienestar Que Simplemente Elevar El Ingreso De Manera Directa Y Dejar Que Las Cosas Funcionen Por Sí Mismas La Primer Gran Política Pública Que Se Adoptó En Este Gobierno Seria Política Pública Transversal Fue Tenemos Que Cambiar La Composición De Nuestro Mercado Informal Y Formal Y Tenemos Que Tomar Por Eso En Muchas De Las Reformas Estructurales Medidas Para Que Esa Composición Cambie Con Satisfacción Ha Cambiado En Los Últimos Años Y La Podremos Analizar En Breve Dentro De Esta Tasa De Informales Habría Que Decir Si Tenemos Una Tasa De Desocupación Abierta Muy Baja Para Cualquier País De La OCDE 4.7% 5% Varía Pero Es De Las Más Bajas En Función De La OCDE Frente A 27% De España Frente A 28% De Turquía Y Grecia Promedio De La OCDE 7.5 6.3 Que Ha Bajado Los Estados Unidos Después De Tener 7.2 Durante Muchos Años Después De La Crisis Si La Tasa De Desocupación Abierta De México Es Baja 4.7 Que Equivalen A 2.5 Millones De Mexicanos Pero Esa Es Una Verdad A Medias El Problema No Es Quien Está Desocupado Sino Tener Una Población Ocupada Parcialmente Que Labora Menos De 15 Horas A La Semana Y Que Son 3.4 Millones De Mexicanos Entonces No Están En Desocupación Abierta Porque No Lo Muy Precarias Y A Eso Hay Que Sumarle Población En Condiciones Críticas De Ocupación Son Ocupados Parcialmente Quienes Trabajan Más De Una Jornada Completa Y Sus Ingresos Son Inferiores A Dos Salarios Mínimos Esos Suman 5.7 Millones De Trabajadores El 10.9 Por Ciento De La Población Económicamente Activa En Síntesis Si Sumamos Nuestra Desocupación Abierta Que Es Muy Baja Pero Es Una Verdad A Medias O Una Mentira Completa Más Quienes Están En Condiciones Críticas De Ocupación Suman Todos 8.2 Millones De Personas Que Representa Casi El 16 Por Ciento De La Población Económicamente Activa Esa Es Nuestra Realidad Del Mercado Laboral Y Eso Se Traduce La Precariedad En El Empleo En Bajos Salarios El Reto De Elevar Las Remuneraciones De Los Trabajadores En El Segundo Trimestre De 2014 El 60% De La Población Ocupada Percibía Ingresos Hasta De Tres Salarios Mínimos O Menos Es decir Entre 2.046 Pesos Y 6.137 Pesos Mensuales Ver Esta Gráfica Sería Muy Lineal Y Quizás Simplista Decir Pues La Fórmula Es Elevar Ingreso Pues Si Eso Es Bastante Sencillo De Decir Y Le Podemos Cambiar Aquí El Número Y Seguramente Nos Da Una Situación Distinta El Tema Como Bien Lo Decían Es Analizar De Fondo Que Está Pasando Con Nuestro Mercado Laboral Que Ha Pasado Con La Composición Del Mercado Laboral Que Está Sucediendo Con La Certificación O No De Habilidades Donde Se Localiza Para Que Los Que Contratan Y Los Que Son Contratados Entren En Un Círculo Virtuoso Que Modifique De Estructura Sus Condiciones La Diferencia De Ingresos Y La Precariedad Que No Es Otra Cosa Más Que Nuestra Tasa De Informalidad Debida Nuestra Baja Productividad Debida Nuestra Composición Heterogénea Debida Estos Factores Que Hemos Enunciado Al Principio Ha Traído Como Consecuencia Desde Luego El Incremento De La Desigualdad En Mi País La Falta De Crecimiento Económico El Aumento De La Precariedad De Los Salarios Han Propiciado Que La Desigualdad En México Se Haya Incrementado Mientras Que En Los Países De La OCDE Hace Treinta Años El Ingreso Promedio Del Diez Por Ciento De La Población Más Rica Era Siempre Les He Dicho Que Decía Bertrand Russell Que Hay Tres Tipos De Mentiras Mentiritas Mentirotas Y Estadísticas Pero Tratándose De Estadísticas Querría Decir Que Entre La Gente Más Pobre En Los Países De Ingreso Y La Gente De Más Alto Ingreso Las Diferencias Que Se Daban Era Siete A Uno En Estados Unidos Sus Diferencias Son De Diez a Uno En Medio Que Es En Si Mismo Una Mentira Pero En Promedio Es Mucho Más Aguda Es Treinta Uno Veintiocho Punto Cinco Uno Por Eso Somos El País Con Mayores Desigualdades Entre La OCDE Y De Los Mayores Desigualdades En El Mundo Entero Frente A Este Panorama ¿Qué Medidas Adoptó El Gobierno De La República Y ¿Qué Medidas Serias Se Tenían Que Tomar Para Poder Revertir Este Tema Que Es Una Forma De Ver El Balón Desde La Perspectiva Laboral Y Que Nos Explica Qué Pasa Si La Viéramos Desde La Perspectiva De La Economía Tendríamos El Mismo Resultado Nada Más Con Un Análisis Distinto Si La Viéramos Desde La Perspectiva De La Situación Que Guardan Las Empresas En Su Competitividad Tendríamos Un Resultado Similar Bajo Una Arista Distinta Desde El Punto De Vista Del Mercado Laboral Este Es Su Arista Que Nos Da El Mismo Mosaico Desde El Punto De Vista Laboral Se Tomaron Distintas Medidas Primero Se Hizo Una Reforma Laboral Con Todo El Apoyo Del Gobierno Entrante En Transición Que Por Primera Vez En 42 Años Modificó La Tendencia De La Política Laboral Y Apostó A Nuevas Cosas Primera A Flexibilizar Las Condiciones Para La Entrada Al Mercado Laboral Segunda A Fomentar El Trabajo Digno Y La Protección Más Efectiva De Los Derechos Laborales Y Una Cosa Tenía Que Ir Ligada A La Otra Si Flexibilizamos La Condición De La Contratación Individual De Una Persona Y Permitimos Los Contratos Que Se Pagan En Horas Que No Significa El Pago En Horas Y Que Esto Puede Generar Abusos Necesariamente Teníamos Que Fortalecer La Esfera Inspectiva De La Autoridad Que La Apuesta Que Se Estaba Jugando Cayera Del Lado Correcto Y No En Precarizar El Empleo Y Que Esto Sirviera Para Impulsar La Productividad En Los Centros De Trabajo Y Brindar Certidumbre Jurídica A Los Factores De La Producción Mejorando La Impartición Y Procuración De La Justicia Laboral Estas Cuatro Condiciones Son Las Que Marcan La Pauta De Lo Que Fue La Reforma Laboral Que Fue El Inicio De Las Reformas Transformadoras Del País Que Se Vivieron Desde Finales De 2012 Y Que culminaron Hasta Mediados De Este Año Con La Aprobación Traducir En Programas De Gobierno Que La Pura Reforma No Cambia La Realidad Esa Apreciación De Creer Que Con Una Reforma Ya Se Cambió La Realidad Y Que Salga Una Publicación En Un Decreto Era Un Error Que Cometieron Los Mexicanos Los Pensadores Mexicanos Más Ilustres Del Siglo XIX Que Creían Que Cambiando La Realidad Jurídica Cambiaban La Realidad Social Y Que Se Las Vino A Derrumbar La Revolución Mexicana La Primera Revolución Social Del Siglo XX Esta Reforma Se Tienen Que Traducir En Política Pública Eficaz Medible Que Sirva Y Que Se Concrete En El Objetivo Que Se Plantea En La Reforma Los Ejes Que Se Establecieron Fue Un Impulso A La Creación De Empleos Formales De Calidad Segundo A Las Reformas Estructurales Permitiera Que Fuera Más Democrática Esa Productividad Que No Acentuáramos Los Niveles De Desigualdad Por Lo Tanto A Eso Se Refiere El Criterio Del México Incluyente Que Pudiéramos Salvaguardar Los Derechos De Los Trabajadores A Eso También Se Refiere El México En Paz Y Que Conservando Toda Esta Democratización De La Productividad Con Empleos A Un México Próspero Conservar Lo Que En México Llamamos Paz Laboral Y Que Es Algo Digno De Reconocer Para Apoyar A La Población Desocupada El Mejor Instrumento De Política Pública Que Se Tiene Y Para Apoyar A Las Empresas Pequeñas A Ese 72 Por Ciento El Mejor Instrumento De Política Pública Que Se Tiene Es El Servicio Nacional De Empleo ¿Por Qué? Porque Primera Permite Vincular En El Empleo Friccional Empleo Friccional Es Cuando Alguien Busca Trabajo Y Alguien Ofrece Trabajo Y No Se Encuentran El Trabajo De Vinculación Del Servicio Nacional De Empleo Permite Vincular En Un Empleo A Personas Que Lo Necesitan Y Que Se Traducen Entre Otras Cosas Que Tenemos Una Gran Volatilidad En Las Altas Y Bajas En El Seguro Social Porque Como No Tenemos Una Certificación De Habilidades Una Persona Un Día Trabaja De Chofer Y Al Día Siguiente Trabaja En Una Construcción Y Al Día Siguiente Trabaja Vendiendo Algo Por Lo Tanto No Puede Quedar Solo En Vinculación Sino Tiene Que También Estar En Un Programa De Becas Que Permita Certificar Una Habilidad Y Una Ocupación Y Que Esto Vuelva A Vincularse En Una Empresa Donde El Ingreso Empiece A Ser Superior El Servicio Nacional De Empleo También Apoya En Situaciones De Emergencia Laboral Cuando Una Empresa Entra En Una Crisis Grande Y Sabemos Nosotros El Motivo De La Crisis Y Se Trata De Conservar La Planta De Empleos En Lo Que Pasa La Crisis Allí Entra El Servicio Nacional De Empleo Y Esto Ha Permitido Que En Lo Que Va De La Presente Administración Más De 9.2 Millones De Personas Hayan Podido Ser Atendidas Y Colocadas A 2.7 Millones De Personas En Un Empleo Formal Que No Es Menor No Significa Nuevo Empleo Porque Si Fuera Nuevo Empleo Tan Complejo Laboral Como El Nuestro Las Altas Y Bajas Y La Recolocación En El Empleo Se Vuelve Fundamental Como Un gran Amortiguador Social Que Va Mejorando Paulatinamente Las Condiciones De Contratación Las Metas Que Se Proponen Por Año Son De 1.2 Millones Y Si El Gran Problema Es La Informalidad Y La Informalidad La Entendemos Como Multifactorial Como Un De Esta Exposición Las Medidas Que Se Tenían Que Tomar Para Abatir La Informalidad Tienen Que Ser Estructurales No Son Medidas De Voluntad Política La Informalidad A fin De Cuentas Es Una Decisión Donde La Gente Le Conviene Más Estar De Informal Que Buscar Y Dar El Salto Hacia La Formalidad Que Le Implica Pago De Impuestos Que Le Implica Cotización Al Seguro Social Que Le Implica Disminución Quizá En Sus Percepciones Inmediatas Y Que Le Implica A Largo Plazo Jugársela A Algo Que Puede Darse O No Que Es Una Jubilación Y Si A Eso Le Sumamos Que Teniendo Una Gran Cantidad En Un México Tan Desigual Lo Que Se Ha Hecho En Los Últimos Treinta Años Es Alentar Una Política Asistencialista Los Incentivos Hoy Por Hoy Están Del Lado De La Informalidad Para Que Hacer Un Trabajo Formal Si Tengo Seguro Popular Si Recibo Una Despensa Si Recibo Una Ayuda Y Si Además Esto Se Ha Convertido En Un Lucro Político Donde En Un País De Una Aguerrida Lucha Democrática Con Alternancias Los Programas Sociales Desafortunadamente Se Han Vuelto Clientelares Te Doy Porque Eres Pobre Te Doy Porque No Eres Tan Pobre Te Doy Porque Eres Una Mamá Soltera Pero Te Doy Porque Eres Una Mamá Casada Y Te Doy Porque Eres Un Joven Pero Te Doy Porque Eres Un Viejo Y Te Doy Porque No Eres Ni Tan Joven Esto No Ayuda A La Vivienda Que Es Una De Las Grandes Carencias De México Y El Análisis Fue Que Eso Es Lo Último Que Nos Faltaba Para Mejor Hacer Un Régimen Ya De Informales Y Nos Quitamos El Problema Ya Tendrían Hasta Eso Acceso Al Crédito Había Que Cambiar La Vocación De Los Programas Asistenciales Por Programas De Vocación Productiva Y Poner Un Incentivo En Términos Reales Del Lado De La Formalización Del Empleo Por Eso En La Reforma Hacendaria De Algo Que Se Ha Hablado Poco Porque El Asunto Estado Y Lo Entiendo Perfectamente Bien Encarnizado En Otros Temas Pero De Las Cosas Muy Buenas Que Trae La Reforma Hacendaria Entre Otras Es El Incentivo A La Formalización Del Empleo Desaparecer El Régimen De Pequeños Contribuyentes Y Todas Aquellas Personas Que Se Quieran Inscribir Al Seguro Social Y Hacienda Pagan Cero Impuesto Sobre La Renta En El Primer Año 10% De Impuesto Sobre La Renta Del Segundo Año 30% De Impuesto Sobre La Renta Del Tercer Año Y Así Sucesivamente Hasta 10 Años Recibiendo De Inmediato Todos Los Beneficios De La Formalización Seguro Social Para Ellos Y Sus Familias Seguridad Social Prestaciones Acceso Al Crédito Acceso A La Capacitación Y Además Crédito Para Vivienda Seguridad Social Apoyo Para El Negocio Financiamiento Para La Empresa Y Crédito Al Consumo Con El Objetivo De Que Ese 72 Por Ciento De Micro Pequeñas Empresas Tengan Un Incentivo También Real Para Afiliar A Sus Trabajadores A La Formalización Y Que Entren En Un Régimen También De Preferencia En Los Créditos En Lo Largo Del Crédito En La Dimensión Del Crédito En La Competitividad Del Crédito Que Permita Transformarse Y Empezar A Construir Cadenas De Valor El Resultado Ha Sido Claro El Año Pasado Que Fue Un Año Donde No Había Estas Reformas Y Donde Hicimos Un Esfuerzo De Voluntad Política Que No Iba A Funcionar A Largo Plazo Pero Si En El Corto Plazo Se Firmó Ustedes Estuvieron Presentes Un Acuerdo Entre Los Gobernadores Y El Presidente De La República Donde A Cada Gobierno Estatal Le Dimos A Conocer Su Tasa De Informalidad La Real En Donde Estaba En Qué Sectores Y En Qué Ciudades Y Una Meta Para Que Con Un Programa De Inspección No Coercitivo A Empresas De Más De 50 Empleados Formales Que Tenían Trabajadores Informales Las Tradujéramos Hacia La Formalidad El Resultado Del Programa Del Año Pasado Fue Que Tuvimos Más Formalización De Empleo Que Crecimiento Económico El Año Pasado Cerramos Con 1.1 De Crecimiento Económico Que Equivale A 200 Mil Altas Al IMS Porque Así Se Mide Cuánto Empleo Se Creó Según Las Altas Al IMS Un Punto De Crecimiento Económico De Alrededor De 200 Mil Empleos Pero Cerramos El Puestos De Trabajo No Provenían De Nuevo Empleo Y De Crecimiento Económico Sino De Formalización En El Empleo Y Este Año Los Resultados Van A Ser Mucho Mayores El Dato Serio Septiembre En Número De Altas Al IMS Fueron 156 Mil Altas A Seguro Social El Mejor Septiembre En Los Últimos 17 Años Y Octubre Sin Cifra Y Estamos Pasando Por Condiciones De Ajuste De Nuestra Perspectiva De Crecimiento Que También Debo Decirlo Y No Es Disculpa Es Una Parte De La Explicación El Mundo No Tiene Condiciones Superiores De Crecimiento Ni Aún Aquellos Países Que Se Decía Que Iban Comunir Una Locomotora Hasta Los Países Asiáticos Están Mostrando Signos Claros De Desaceleración Clara Que Se Traducen Entre Otras Cosas En Menor Consumo De Energía Y Por Lo Tanto Menor Consumo De Hidrocarburos De Combustibles Fósiles Que No Es Otra Cosa Que Baje Los Precios De Petróleo Que Le Afectan A La Economía Mexicana Como En Enero A Septiembre Casi 900 Revisiones Salariales 14 Más 14 Por Ciento Más De 6 Mil Revisiones Que Incluyeron Bonos De Productividad El 14 Por Ciento De Todos Los Contratos Colectivos Que Firmamos De Ese 75 Por Ciento Del PIB 25 Por Ciento De Las Empresas Incluyen Una Cláusula Efectiva De Productividad Con Beneficios Compartidos Si Hacemos Que Y Se Cumple La Meta Que Ofrece La Empresa Y Que Ofrece El Trabajador Y El Sindicato Mejor En La Calidad Del Servicio Mejor En La Punta El Menor Tiempo En El 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 Tiempo Tiempo La Colocación De Productos Cursos De Capacitación Ha Funcionado Si Con Satisfacción Yo Les Puedo Decir Que Llevamos Trece Meses Ya Casi Trece Meses Sin Una Sola Huelga A Nivel Federal Y No Tiene Precedente En La Historia De México No Hay Registro Sobre Esto En Una Época De Decrecimiento Económico En Una Época De Fricciones Derivado De Reformas Estructurales Que Si Se Afectaron Intereses Legítimos En Algunos Sectores En Otros En Empresas Pensemos Simplemente Reforma Hacendaria Pensemos Sindicato De Maestros Pensemos Bancos Cuando Se Habló De La Reforma Financiera Y La Baja De Tazas De Interés Y Los Ajustes Que Se Tuvieron Que Hacer Y Con Todo De Las Empresas Y Tenemos Cero Huelgas Y Por ley Se Creó El Comité Nacional De Productividad En El Que Participa La Con Camín Donde Lo Que Hemos Hecho Es Hacer Réplicas De Comités Estatales De Productividad Y Empezar A ver Vocaciones Productivas Por Estado Y Por Región No Significa Más Que Juntar A Los Empresarios A Los Sindicatos Y A La Academia Junto Con El Gobierno Para Decir En Este Estado La Vocación Productiva Es Esta Nos La Muestran Claramente Cuántos Puestos De Trabajo Se Pueden Generar En Cuatro O Cinco Años En Términos Reales Si El Estado Hace Que Protección En Política Arancelaria Protección En Incentivos Apoyo En Créditos Específicos A Trabajadores Que Necesita Las Empresas Para Que Esto Ocurra A Que Se Comprometen Las Empresas Si Esto Ocurre A Que Se Comprometen Los Sindicatos A Mejorar Que Y La Academia Las Instituciones De Educación Como Ajustas Tu Matrícula Para Que Egresados Se Arraiguen En Tus Comunidades Sabiendo Que Tienen Mejores Posibilidades De Empleo Esto Que Suena Tan Sencillo Es Todo Un Reto Pero Está Por Ley Y Se Tiene Que Ir Cumpliendo Pasos Y Es El Único Camino De Mejorar Realmente La Productividad Desde Chiapas Hasta Baja California Norte Salvaguardar Los Derechos De Los Trabajadores Creo Que Lo Saben Que Existen Varias Instituciones Que Gana El 93 Al 95 Por Ciento De Sus Casos De Manera Limpia Hemos Puesto Atención En La Conciliación En Resolver Los Asuntos En Conciliación En La Disminución Por Ley De Que No Se Pagan Salarios Caídos Después De 12 Meses En El Empoderamiento Del Trabajador Y No Del Abogado Que Lleva El Caso Para Recibir El Beneficio Si Llega Tema Que Se Tiene Que Abordar Con Un Gran Programa De Digitalización Que Nos Haga Arribar A Los Juicios Orales De Manera Clara Y De Manera Expedita Y Va Caminando Y Caminando Bien Y En Materia De Paz Laboral Creo Que El Dato Es Más Que Claro No Es Un Partido Que Vamos A Ganar En No Se Va A Mantener Cero A Cero Este Marcador Quien Lo Crea Pues Está Pensando En Otro México Porque No Hay Manera De Que Del Lado De La Autoridad Metamos Goles Aquí Se Trata De Que No Entren Goles Y De Que El Diálogo Entre Los Factores De La Producción Se Mantenga Desde Aquella Empresa Que Tiene Cinco Empleados Y Que En Una De Esas El Patrón Va Decir Ya No Puedo Y No Pago No Pago No Pago Lo Emplazan Pues No Puedo No Puedo Y Se Va Huelga Y Con Eso Se Acabó El Asunto Se Acabó El Récord De Cero Huelgas Hasta Las Grandes Empresas Que Tienen Que Ponerse Con Grandes Acuerdos Y Ajustar Sus Pisos Y Sus Altas Pero Lo Cierto Es Que México Goza Hoy De País Y Que Tenemos Sindicatos Que Además Quiero Decirles Es El Año De Mayor Número De Emplazamientos A Huelga Que Ha Tenido El País Lo Que Significa Que Se Están Moviendo Los Sindicatos Muchos De Ellos Son Problemas Intergremiales Por Sus Dirigencias Y Que Tenemos Capacidad Para Poder Abordar Los Temas Que Nos Vengan Por Delante Sin Duda De La Mejor Manera Porque En México Afortunadamente No Sabemos Lo Que Es Tener Una Huelga General Lo Que Es No Partir De Cero Sino De Menos Tres O Menos Cuatro Sino Poder Abordar Con Claridad El Futuro Que Además Debe Ser Un Futuro Que Nos Vamos A Fabricar Porque No Hay Mucho Más En Lo Que Está Dando En Este Momento La Economía Mundial La Evolución De La Productividad Global Laboral En El Segundo Trimestre De 2014 Se Ubicó En Su Nivel Más Alto Desde Que Se Tiene Registro Esta Cifra No Quisiera Que Se La Queden Como Algo Permanente Es Muy Estacional Y Depende De Que Sector Estemos Hablando Pero Lo Cierto Es Que Este Año Es La Primera Vez En Los Últimos 20 Que El País No Marca Una Tendencia Al Decrecimiento De Su Productividad Sino Que Está Marcando Signos Positivos Que Está Creciendo La Productividad De Los Factores Globales De Productividad Que Hay Que Ver En El Análisis Que Nos Entregue El Inegi En Que Sectores Se Desarrolló El Au En Productividad Todo Indica Que Las Manufacturas Han Marchado Muy Bien En México Este Año Y Y Aún Así Sabiendo Que Es el Primer Año Donde Subimos Nuestro Nivel De Productividad Nacional Habrá Que Tener Mucho Cuidado Con La Cifra ¿Por Qué? Porque En México Tan Desigual Quiere Decir Que Jalaron Más Unos Aunque Los Otros Pudieron Haberse Conservado Igual O Hasta Peor La Reducción De La Informalidad Laboral Es Un Hecho El Inegi Nos Entregó Las Últimas Cifras Donde Ha Bajado Casi Tres Puntos La Informalidad En México En Dos Años Tampoco Tiene En La Historia Reciente Del País Esto Precedente La Informalidad Iba Creciendo Año Con Año De Tener Casi Un 60% De Informalidad Al Inicio Del 2013 Estamos En 57.5 3 Lo Que Significa Que Estos Incentivos Estos Esfuerzos Están Caminando En El Sentido Correcto Y Que Eso Indirectamente Es Una Mejora Al Ingreso Sin Duda Alguna De Familias Mexicanas Conclusión Si bien La Productividad Laboral Ha Tenido Un Ligero Repunte La Informalidad Se Ha Reducido Y El Empleo Formal Ha Tenido Un Desempeño Favorable Todo Esto No Es Suficiente Requieren Generar Alrededor De Un Millón De Puestos De Trabajo Formales Para Dar Respuesta A Las Necesidades De Inserción Laboral De 800 Mil Jóvenes Que Por Año Se Van Estar Incorporando De Aquí A Los Próximos Veinte Año Con Año Al Mercado Laboral El Llamado Bono Demográfico Y La Mejor Explicación De Por Qué Se Hicieron Las Reformas Estructurales Desde Esta Perspectiva Está En Eso El Mundo No Va Ser El Que Nos Va A Cambiar El Mundo No Muestra Signos De Recuperación Clara En Europa Hoy La Discusión En El Parlamento Europeo Es Si Aguantan Los Países Que No Están Pudiendo Salir Adelante Como Francia O Italia Reformas Estructurales Al Interior De Sus Países Que Permitan Sostener La Zona Euro España Lo Aguantó No Solo Eso Con Una Reducción De Salarios Ese Es El Gran Reto De Los Españoles Y La Apertura De Empleo A Jóvenes Se Habla De Una Generación Perdida Y El Surgimiento De Grupos En Mayor Medida Radicales Que Ya Tienen Posiciones En Parlamento Europeo Así Ha 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 Que Algo No Funcionó O Funcionó A Medias En El Gobierno Que Se Encarga De Encabezar Esfuerzos En Ese País La Economía Asiática Muestra Signos Claros De Desaceleración Que Está Afectando Directamente Aquellos Países Americanos Que Vincularon Su Economía A La Venta De Materia Prima A La Economía Asiática Particularmente Brasil Y Que Enfrentó Una Severa Crisis Su Tasa De Crecimiento Ya Ronda La Misma Que La Nuestra Y Por Lo Tanto El Esfuerzo Tiene Que Ser De Nosotros Y Tenemos Que Apostarle Desde Luego A Que Va Crecer Y A Que Se Va Recuperar Si Quieren Saber Por Qué Hay Una Reforma Educativa Es O Mejoramos La Calidad De Nuestros Educandos O No Tenemos Capacidad De Futuro Si Quieren Saber Porque Hay Una Reforma Al Sistema De Telecomunicaciones Si Queremos Tener Una Reforma Educativa Tenemos Que Aplicarle A Esos Jóvenes En Esas Escuelas En Esos Lugares El Acceso A Tecnologías De La Información Que Es La Tendencia Mundial Y Tenemos Que Abrir Nuestro Espectro Guste O No Guste Algunos Intereses Legítimos Que Pueden Manifestarse Si Queremos Mejorar A Las Pymes Que También Ese Es Otro Dato El Nuevo Empleo No Se Está Creando En Las Empresas Tradicionales No Solo Eso Las Empresas Tradicionales Muestran Un Decremento En Su Planta De Empleo En El Mundo El Nuevo Empleo Se Crea En Las Nuevas Empresas Si Queremos Apoyar A Esas Nuevas Empresas Tenemos Que Bajar Las Tazas De Las Pymes En El Mediano Y Largo Plazo Y Por Eso También La Formalización Del Empleo Para Que Vaya En Conjunto Un Círculo Virtuoso Mayor Incentivo Al Empleador Apoyo A Los Trabajadores Y Tratar De Subir El Escalón Hacia La Formalización Y La Cadena Productiva Si Queremos Por Lo Tener Una Política Más Redistributiva Del Ingreso Hay Dos Caminos O Te Deudas O Cambias Tu Taza Fiscal Y No Hay Otro Camino Son Esos Dos O Haces Una Combinación Virtuosa De Ambos Donde Lo Que Hay Que Pelear Es Que Se Gaste Y Se Gaste Bien En Lo Que Detona Desarrollo Infraestructura Educación Y Compensación A Los Más Desprotegidos Y Si Queríamos Cambiar Nuestro Mercado Laboral Hacia La Productividad Había Que Tener Una Reforma Estructural Que Desde Luego Flexibilizar La Contratación Individual Protegiera Grupos Vulnerables Discapacitados Mujeres Población Indígena Población De Menos Recursos Adultos Mayores Y Tener Una Justicia Laboral Que De Certidumbre A Los Factores De La Producción Conservando La Paz Laboral Este Es Un Pequeño Resumen De Cómo Está El Mercado Laboral De Qué Se Está Haciendo En El Mercado Laboral De Qué Podemos Esperar Del Mercado Laboral En México En Los Próximos Años Si Entendemos Bien El Mensaje De Hacia Donde Está Caminando Todo Y Espero Haya Servido De Algo Manifestándoles De Nueva Cuenta El Honor Y Merecido De Que Año Con Año Me Hayan Invitado A Participar Con Ustedes En Esta Importante Reunión De Con Camin Que Tengan Todos Ustedes Muy Buen Día Y Muy Buen Fin De Semana A Continuación Solicitamos Al Secretario Navarrete Prida Permanecer En El Estrado Ya El Señor Francisco Fontanet Mange Presidente De La Con Camin Hará Entregado Un Reconocimiento Por Su Participación Con La Venia Del Presidente Fontanet Dado Que Tenemos Los Tiempos Encima La El Arribo Del Señor Presidente Verdad Entonces Me Voy A Permitir Señor Secretario Entregarle A Usted Este Cúmulo De Preguntas Ya Las Leí Todas De Ellas Interesantes Para Que Si Usted No Tiene Inconveniente A Través De La Comisión Jurídica Pueda Yo Informar Señor Por Por Último No Quisiera Yo Perder La Oportunidad Después De Esta Clara Sencilla Pero Llena De Praxis Exposición Que usted Nos Ha Dado El Día De Hoy Que Es Muy Importante Estar Conscientes De La Problemática Que Vive El País En Este Mundo Incerto En La Globalización En La Interdependencia Pero También En La Globalización Y La Interdependencia De Los Problemas Y La Gravedad De La Paz Social En El Universo Del Mundo Laboral En En El Mundo Señor Esto Creemos Que Las Medidas Que Se Han Tomado No Se Podían Postergar Han Sido Medidas Que Muchas Veces Son Amargas Pero Tenían Que Enfrentarse Y No De Modo Nacionalista Ni Patriotero Sino Responsable Como Que Es Lo Hacen Muy Buenas Manos Está Usted Igual Que El Señor Secretario López Mateos Que No Le Estalló Una Sola Huelga Muchas Gracias Un Reconocimiento Al Señor Secretario A Nombre De La Confederación No Solo Por La Participación Hoy Sino Por El Diálogo Abierto Franco Que Siempre Hemos Tenido Entre La Secretaría Y Los Industriales Del País Señor Secretario Muchas Gracias